Respondiendo a suscriptores parte 27, esta pregunta la dejan en nuestro video de ahorro a la mano de Bancolombia y nos dicen para tenerla hay que estar trabajando y la respuesta es no. Esta cuenta es un depósito de bajo monto similar a como es David Plata o lo que es Neki, no piden para estar trabajando para nada, de hecho en ninguna cuenta de ahorros que yo sepa actualmente solicitan que uno esté trabajando, nada de eso, entonces la respuesta es no. Recuerden seguirnos en YouTube y TikTok.